EQUA 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 Padre mío, santa el sol Ayúdame a ser conmigo Padre mío, santa el sol Padre mío, santa el sol Vete a los sueños que te van a dar Por los zapatos de chavos ¡Ale, ale! ¿Y dónde están las parejitas? A ver, dónde están las demás, amigos Nos invitamos a todos, a todos A bailar, a bailar, a bailar A la fiesta de baile ¡Aborántela! Se acolero, se acolero Se acolero, se acolero, se acolero, se acolero, se acolero, se acolero, se acolero Y calla, y allá, y allá Vamos a bailar, y vamos a gozar Vamos a bailar, y vamos a gozar ¡Toma, que toma, que toma, que toma! Arriba mi gente Y dónde está la compañera Dónde está Romperi Romperi, Romperi Que baila, que no se que baila ¡Vamos! Sácame los pasitos prohibidos Los pasitos prohibidos Señor, dale al escenario, por favor Que nos manda un pie Oye Romperi ¡Vamos! 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 Sácame los pasitos prohibidos Los pasitos prohibidos Los pasitos prohibidos No pude vivir sin ti Me ha cociado con el corazón Vengo y me cante y me siento Me lavo esa tela Porque te besé a vos No pude vivir sin ti Puede vivir sin ti No pude vivir sin ti No me estoy escuchando A ver Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Hay séptimo que me haces salvar Yo no sé que quiere Mi bolita en tu char Abera No te tocó No te tocó No te tocó Lo que te tocó No 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 puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti En mi existir Hay cierto que me haces salvar Yo no sé sentirme bien Y voy a sentirme bien Y no me dejaste ver Por ti, por ti, por ti, por ti Y me salvó Y me dejaste ver Por ti, por ti, por ti, por ti Y me dejaste ver Y me dejaste ver Y me dejaste ver Y me dejaste ver Y las piernas Y las piernas arriba Sal, 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 sal Salta a la maravillita Para mi su hijo mía Salta a la maravillita Para mi su hijo mía Y con ventas se os inspira Y me dejaste ver Y me dejaste ver Y me dejaste ver Que mi bachacón Que mi bachacón Señores Como a mi hijita y una Que no se aborra mi cojada A ti, por ti, por ti, por ti, por ti Y me dejaste ver 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 Que mi bachacón Que mi bachacón Señores Virgen de mi vincular Santa Barbara bendita Que mi bachacón 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 Señores ¡Oye, Romero! ¡Oye, Romero y felicidades! 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 ¡Sigue nuestra línea! ¡Oye, Romero y felicidades! 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 ¿A quién te vas a cantar? No voy de la sabana porque está bien, muy calzón Voy a llamar tu Génesis y Darí Que Lidani me voy a divertir No voy de la sabana porque está bien, muy calzón Mamita Ay, mula, 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 mula Esa es la mona de Panamá Esa es la mona en que vuelve a estar Esa es la mona de Panamá Esa es la mona de Panamá Esa es la mona de Panamá Voy a llamar tu Génesis y Darí Esa es la mona de Panamá огí a llamar tu Génesis y Darí Ahí te vas a cantar Esa es la mona de Panamá Esa es la mona de Panamá Esa es la mona de Panamá ¡Ok! ¡Pero que ya está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Baila! ¡Baila! Y para todos los felices ¡Baila! ¡Muy bien, muy bien! ¡Baila! ¡Eh que el trombo! ¡Baila de Jesús! ¡Ése lo leo, míse lo leo! ¡Baila de Jesús! ¡Baila de Jesús! ¡Baila de Jesús! ¡Muy bien! Esta es la burla de pala ¡Muy bien! Muj Al N allen ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese es la burla de pala Esa es la burla de pala ¡Muy bien! Esa es la boca de Panamá Esa es la boca de Panamá Recuerda lo que está, lo que está, fama Esa es la boca de Panamá Y si es con 30, a ti te lo va a encantar Esa es la boca de Panamá Esa es la boca de Panamá Esa es la boca de Panamá Así Le da un estilo Y sigue nuestra línea Porque somos sorpresa ¡Gracias!